Miren qué bonito, hay que calcular cuánto vale esta medida que está representada por X con toda esta información. Si quieren intentarlo, pues pausen el video y si no, miren cómo se resuelve. Vaya, primeramente voy a hacer esto, vean. Esta recta de acá horizontal que mide 3 es exactamente esta misma de acá. Acá también hay 3. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar una recta que va a salir de este centro hacia este punto de acá. Y me queda más o menos así. Ahora podemos observar que aquí se nos forma un triángulo rectángulo porque acá tenemos también un ángulo recto. Entonces, este triángulo lo voy a transcribir para acá, que quedaría más o menos así. Ahora vean, esta recta que atrás es, como va del centro al borde, yo sé que es el radio. Entonces acá sería el radio. Voy a calcular según el teorema de Pitágoras cuánto vale R. Yo sé que R al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. R al cuadrado es igual a 9, 16. R al cuadrado yo sé que es igual a 25. Para quitar el cuadrado, yo sé que es raíz cuadrada de acá. Y para no alterar, raíz cuadrada de acá. Acá elimina y me queda que R tiene el valor de raíz cuadrada de 25. Me da 5. Bueno, ya tengo R. Ahora, ¿para qué cálculo de R? Vean bien, recordemos, el radio siempre es cualquier recta que sale del centro hacia el borde de la circunferencia en cualquier dirección. Eso significa que esta línea de acá también es esta misma de acá. Porque miren, va del centro al borde. Entonces, todo esto de acá, vean, todo esto de acá, también en el radio. Que está dado por 3 y X, o sea, 3 más X. Entonces, si lo saco aparte, puedo decir que 3 más X es igual al radio. Pero el radio ya sé que vale 5. Entonces, acá sería 5. Y si despejo, me queda que X es igual a 5 menos 3. Y si resto, obtengo un valor de 2, que sería la respuesta y medida de acá.